Hasta que no lo agarra No, olvídate, ahora Ahora sueltate Sé vos ahora, Pocu No queda otra Dibuje, maestro Lo preocupado que está No, olvídate No, imposible que te salga mal el corte Estás cortando mucho Estás cortando mucho Sobre las puntas Cortá, vos cortá, Pocu Es una onda acá, viste Como se te hace Ahí está Lo voy a imaginar No, es un solo Terrible la corte Dibuja, maestro Pígaro Pígaro ¡Gracias!